Séntate cómodamente y cerra tus ojos. Nos disponemos a meditar. Sentí tu respiración, inhalando y exhalando por la nariz, en forma natural, sin forzar en absoluto. Date cuenta de que al respirar, intercambiamos información del mundo externo con nuestro mundo interno. Una información que seleccionamos de acuerdo a nuestras creencias y actitudes en la vida. Hacé ahora una inspiración bien profunda imaginando que llenas un recipiente, un jarrón. Retenés el aire y al exhalar dejás salir toda tensión, oscuridad, mancha, que pueda estar alterando la paz perfecta de tu mente. Hacelo un par de veces hasta comprobar que tu interior se encuentra libre de suciedad, de perturbación. Ahora vamos a iluminar tu cuerpo físico, como si encendieras foquitos de luz. Observá tus pies y tus piernas. En la parte media de tu cuerpo, tu espalda, cada vértebra se va iluminando. Encendé una luz en tu abdomen y una bien brillante en tu pecho, hombros, brazos, manos, las palmas y la yema de los dedos. Encendé tu cuello, tu cabeza, tu rostro. Los dos ojos se transforman en dos fuentes de luz. Todo tu cuerpo está encendido por delante, por detrás, por arriba, abajo, adentro, afuera. Ya no ves su forma, solo su luz, mucha luz, radiante, expansiva. Tu cuerpo de luz es capaz de iluminar el entorno en el que estás. Emanás energía, radiancia, amor, armonía, paz. Puedes reconocerte como la chispa divina. Esa fracción de luz del Creador que está habitando tu materia. Desde esta luz, todo lo que ves es verdad. Verdad que te hace libre. Verdad es la que mantiene tu paz, tu felicidad. Proyectate ahora en la vida que llevas, en los acontecimientos que estás transitando y sostener esta luminosidad que conecta con la opción del amor. Una capacidad de comprensión profunda que se expresa en una actitud de servicio, agradecimiento, valoración, aceptación y respeto hacia las personas, las cosas, la vida. Durante un tiempo vas llevando esa luz a todas las instancias de tu vida y se modifican en su luminosidad y también el color con que las mirás. Para cada situación, aún las desagradables, vas a elegir responder desde el amor porque de acuerdo a cómo las mires y comprendas, así serán tus resultados. La opción del amor implica dejar de lado el orgullo, el ego. Tener el valor para aceptar las situaciones y las circunstancias de la vida como son. Pedir perdón cuando sea el caso, desearle lo mejor a quien nos derrotó y dar siempre lo mejor con alegría, entusiasmo, cediendo ante nuestras aspiraciones personales. Agradece a aquellos que a través de sus errores o ignorancias te están dando la oportunidad de aprender a amar y trascender tu propio egoísmo. Todo lo que se hace con amor funciona bien. Así vas conectando tu luz en todas las situaciones difíciles que la vida te esté presentando y también situaciones del pasado que podés mirar con esta nueva luz. Ellas son las mejores oportunidades para aplicar la opción del amor y descubrir sus resultados. Date esa posibilidad. Mirá tu pasado desde la opción del amor. Volve a sentir la respiración en el cuerpo luminoso. Toma conciencia de estar aquí. Y de esta tarea que tenés por delante. Es voluntario lo que decidas sembrar en la vida. La cosecha es obligatoria porque de lo mismo que siembres tendrás que recoger. Luego de dos o tres respiraciones bien profundas. Luego de dos o tres respiraciones bien profundas. Recuerda las manos y de dos o tres respiraciones bien profundas. Recuerda todas tus facultades físicas, mentales y espirituales. Registra cómo te sentís en todos los planos. Y lentamente abrís los ojos para continuar con las actividades del día. Muchas gracias. Muchas gracias.